OREGÓN TELEVISIÓN PRESENTA LOS VIGILANTES DE LA FRANJA LOS VIGILANTES DE LA FRANJA Hola, Mitch. ¿Qué tal va todo? Hola, CJ. Bien, bueno, de momento todo tranquilo. Pero con esto se enfrente no te puedes fiar. Ya sabes lo que pasa. ¡Au! ¿Y tu hijo qué tal? Bueno, bien. Es difícil ser padre y madre a la vez, en plena adolescencia. Ahora le he dado por decir que lo que él habla no es catalán, que es chapurreado. Yo ya le he dicho, cariño, eres de la franja, eres oregonés, pero lo que tú hablas es catalán. ¿Y él qué te ha contestado? ¡Buah! Se ha puesto hecho una fiera. Me ha empezado a decir que no soy un buen oregonés, que no siento la tierra, se ha cogido el intervío en el que sales de portada y se ha encerrado en el baño. Bueno, no te preocupes. ¿Quieres unos hijos? ¡Son temporada! ¡Vigilantes de la franja! ¡Vigilantes de la franja! ¡Un cura catalán nos quiere robar otro de nuestros bienes!